La 12M, esa luz suena, yo conozco ese ring, entonces por donde viene Ella tiene el veneno, que a mi no me envenena Y cuando me tires ahora, se que es lo que quiere Cuando llama, es porque me quiere en su cama Y de fuego se enciende la llama Sale de noche y llega en la mañana Estábamos haciéndolo, comiéndonos Tení uno ready y el otro lo enroló Dice que a su misa le gusta el dolor En la cama y la camisa me dejó el olor Cuando llama, siempre me salgo del control Yo soy loco con que me tire el col Pa' llenarle el cuarto de humo y alcohol Ninguna llamada tuya, mami, me la pierdo Y tú siempre me llegas a la cabeza cuando prendo Cuando te lo hago, sabes que no me detengo Estás tan rica que si por mí fuera yo te preño Yo te pongo empeño, no quiero ser tu dueño No confío en mujeres, con ninguna me duermo Pero si eres tú, dime dónde llego pa' ver No soy el mismo bellaco de antes, pero moderno Yo te puse en posiciones que tú no sabías Pero no las mencioné, fueron muchas misiones Si la llaman en silencio lo ponen Yo soy quien callado se la come Cuando llama es porque me quiere en su cama Y del fuego se enciende la llama Sale de noche y llega en la mañana Ya vamos haciéndolo, comiéndolo Tení uno ready y el otro lo enroló Dice que a su misa le gusta el dolor En la cama y la camisa me dejó el olor Cuando llama siempre me salgo del control Yo soy loco con que me tira el gol Pa' llenar el cuarto de humo y alcohol El novio que tenía lo bajé del trono Cuando no llegué esa llamada me encojono No sé qué tiene ese ringtone que me emociono Aunque no se lo cuente a nadie ni lo menciono Es que su piel es sutil Siempre nos vemos pa' chingarnos, pa' discutir Que me digan maceta yo no voy a compartir Tú eres mi comedor, es cola y voy a repetir Todos los días contigo baby Porque eres la primera Que se lo meto cuando quiero, cuando tú quieras Sin importar que sea casado y tú no estés soltera Después no nos conocemos y si alguien se entera Fue culpa de la bellaquera Cuando llama es porque me quiere en su cama Y del fuego se enciende la llama Sale de noche y llega en la mañana Estábamos haciéndolo, comiéndonos Tení uno ready y el otro lo enroló Dicen que a su misa le gusta el dolor En la cama y la camisa me dejó el olor Cuando llama siempre me salgo del control Yo soy loco con que me tire el col Pa' llenar del cuarto de humo y alcohol Pucho Mike Towers Mike Towers baby Y un K- Tuante favorito baby Montana De produce OMB Tuo Montana De produce Los illusions El alcohol One One World First Peak baby White House Esto es Casa Blanca Record Villama la hora que sea Y yo lo voy a coger, mi amor ¡Ooooh! ¡Sí!